Hoy domingo 29 de noviembre estamos realizando una visita de verificación a cómo avanzan los trabajos de reconstrucción de la avenida Circunvalar de San Andrés que tanto fue afectada durante el huracán. Hoy estamos viendo el cumplimiento de esos primeros compromisos que habíamos establecido en el Plan 10, limpieza de la vía y configuración nuevamente en estos sitios críticos para garantizar la seguridad en la transitabilidad con restricciones de los usuarios. Seguiremos avanzando en la reconstrucción total de la vía para garantizar que la movilidad de este anillo Circunvalar sea un eje primordial en las actividades turísticas de la isla.